¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en el canal. El día de hoy me van a acompañar en mi travesía por tratar de conseguir agua para la casa, para la familia. Y afortunadamente aquí donde vivimos, pues muy cerca se encuentra una casa que tiene un pozo de agua. O sea, un pozo como artesanal. No sé cómo le digan en tu ciudad o en tu país, pero aquí hay unos pozos que la gente hace de manera artesanal. Es decir, escarban, escarban, escarban muchos metros en el piso, en el suelo. Hasta encontrar, pues, este, agua, ¿no? Entonces, afortunadamente te digo, aquí cerca hay una casa que tiene un pozo de esos. Y vamos a estar yendo a sacar agua. Me voy a estar llevando la bombita que viste tú, la Trooper, sumergible, para ejilizar todo. Y pues le va a tocar al Spark sufrir las consecuencias. Ya no es la primera vez que lo hago. De hecho, bueno, va a ser la segunda o el segundo día. Pero el primer día, pues sí nos aventamos varios viajes. Entonces, tengo algunas garrafas de un negocio que teníamos de 20 litros. Tengo 14 y tengo dos de 50. Entonces, son 380 litros, más o menos. Si no me fallan los cálculos. Y es lo que vamos a traer. Yo creo que vamos a hacer unos dos o tres viajes. Y lo hago porque... Bueno, ahorita tengo una idea de voy a dejar unas tomas por aquí. Pero acaba de pasar lo del huracán John. Estuve yo viviendo como cinco días seguidos. La verdad es que estuvo de la fregada. Y ahorita sigue la suspensión de labores, por ejemplo. Porque se formó una nueva... No sé si sea tormenta o sea... Depresión tropical, no sé cómo le digan. Que se llama, creo que Eleven E, algo así. Entonces, tengo todavía agua en la pila. O en la pileta. Te voy a dejar unas tomas aquí. Que grabé el día que pegó el huracán John. La pila estaba llena. Pero bueno, ya han pasado los días. El sistema de agua potable de aquí. Pues, como te comenté en el video de la bomba. No es el mejor. Entonces, no ha habido agua. Y escuché hace rato en el radio que... Probablemente hasta la próxima semana. Nos envíen el agua. Entonces, más vale prevenir. Tengo la pila como a la mitad. Entonces, voy a estar haciendo esos viajes para... Estar mandando agua al tinaco. Y no quedarnos sin agua, pues, para bañarnos. Entonces, pues bueno. Ya mucho bla, bla, bla. Acompáñenme a ver qué tal nos va. Y a ver si el esparcito resiste la fría que le vamos a dar el día de hoy. Y mira, afortunadamente para mí, pues, el espar tiene la virtud de que se puede hacer... Los asientos prácticamente quedan completamente acostados. Únicamente hay que levantar aquí. Bajamos. Quitamos este segurito. Y ya nos quedan completamente planos. Entonces, ahorita sí. Tenemos ahí las garrafas que vamos a estar llevando. Y únicamente vamos a... Quitarle la sombrerera, esta. Para que, pues, no nos estorbe. Esta la vamos a dejar por aquí. Aprovechamos hoy también para... Darle una laveta a la ropa. Porque ya tenía varios días que no habíamos lavado. Entonces ya. Nos estábamos quedando sin ropa seca. Y al final, pues, ya pudimos... Lavar. Salió un poquito el sol, ¿no? Y, pues, aprovechamos. Entonces, ahorita... Mira. Vamos a llenar todo esto de garrafas. No sé si esta me la voy a llevar adelante o no. Pero, bueno. Te voy a dejar las tomas aquí de cómo vamos a ir llenando poco a poco. Y bueno, señores, pues, ahora sí. Ya es todo lo que nos vamos a llevar. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez garrafas de 20 litros y dos de 50. Solamente voy a desconectar lo que es la manguera, la bomba. Y lo voy a poner aquí para llevárnosla. Van a hacer... ¿Cuántos dijimos que eran? ¿Diez? Sí, son diez. Son doscientos. Trecientos litros. Entonces, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal le va el esparcito? Se la han dado rifando entre el lodo, ¿eh? Entonces, este... Ahorita la verdad es que sí le dimos descanso a la moto. Por un tema ahí familiar. No podemos usar mucho la moto, así que nos estamos moviendo en el Spark. Ahora sí, manguera lista. Y bomba lista también. Sí le hemos estado dando buen uso, ¿eh? Ahorita voy a aprovechar y te voy a mostrar cómo es que tengo la pila. Para que veas el paratote que nos ha hecho esta bombita. La pila está prácticamente hasta arriba. Ahorita ya está un poquito menos de la mitad. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Pero bueno. Como te dije, antes de que se vacíe más. Vamos a estarle trayendo unos dos viajes para ver si sube por lo menos hasta aquí. Y mantenerla en ese nivel. También para prevenir que se vaya a partir o algo, ¿no? Ahí también se me había olvidado, pero vamos a llevarnos nuestra extensión para que no nos falte nada. Vámonos. Ahora sí, vámonos todo listo. Vamos aquí con... El famosísimo León Herrera. Compaguetito de aventuras. Y el Spark que se identifica como una Pickup. Ya sabemos que este Spark no es para cargar, no es para carga, y mucho menos tanta. Pero bueno, pues es lo que hay. Y pues hay que aprovechar. Además no es mucha distancia la que vamos a recorrer. Está aquí yo creo que a unos 5 minutos más o menos. Y a ver qué tal nos va. Ahorita les digo, ya que lleguemos vamos a instalar todo. Y ya que estamos llenando, para que vean ustedes, en cuanto a tiempo se llena 300 litros de agua. Ya llegamos, ya llegamos. Ahora sí, vamos a bajar la bombita. Y vamos a instalarlo todo para que sea más fácil. Miren, ahí está el pozo. Está un poco húmedo por lo del mismo huracán. Está la bomba de la familia, pero... Aquí está el famosísimo pozo. Tiene bastante agua. Así que vamos a apurarnos. Y listo, miren, así de fácil. No sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver ahí. A ver, déjenme ver. Ahí se alcanza a ver el flotador. Ahí se alcanza a ver el flotador. Entonces ya, únicamente nada más vamos a bajar las jarrafas. Ahora sí vamos a ver en qué tiempo se llena, eh. Ahorita es... Son las... Son las 5 o 2 de la tarde. Lo voy a conectar. A ver, 5 o 2. Vamos a ponerle 5 o 3. Ya son de 50, 50, 50. Y vean que... Ahí está la camionetita. Spark Camioneta. Y ahí está el pozo. No siempre tiene este nivel. Casi siempre está más bajito, pero... Ahorita está como a la mitad casi. Pero sí está bastante profundo. Va a tener unos 6, 7 metros de profundidad. Entonces a ver, vamos a ver la primera. Ya se llena la primera. Vamos con la segunda. 5 o 3. Ni un minuto se echó. Voy a poner pausa porque se me hace más difícil con una mano, eh. Entonces les enseño el teléfono para que vean la hora ustedes. A ver, vamos a ver. Se llenó. En lo que fui por el teléfono nada más. Se llenó. Son las 5 o 4, eh. Para que vean que ahí está. Voy a ponerle pausa ya para estar atento aquí. Listo, señores. En la última. Ahora sí. Mira, se rompió. Mira, hasta me rompió la... Hasta me rompió la... La garrafa de la misma presión. Porque me tardé en desconectarla. Pero son las... Miren, para que se dé una idea. Son las 5 o 7. 5 o 7. 3 minutos en 3. 4, 5, 6, 7. Por... Si fuera el tinaco de 1100. Se lo echa como en unos 10 o 11 minutos. Aproximo. Ya aprovechando que ya se acabaron de llenar las garrafas. Vamos a llenar la... La fila de aquí de la familia. Que nos prestó el pozo para llenar. Está como a la mitad, más o menos. Esta la empezamos a llenar a las 5 o 10. Son las 5 o 11. Todavía vamos bien. A ver qué tal. En 8 minutos. Pónganle aquí en 10. Y habrá llenado hasta arriba. Entonces... Pues ya quedó. Todas llenas. Como ven, casi... Casi 5 minutos nos echamos todo esto. Ahora sí, el primer reto va a ser subir estas dos cosas allá. Para eso no las voy a grabar porque necesito las dos manos. Así que... Espérenme tantito. Ah, miren. La vez pasada botó la manguera y le tuve que poner este alambrito aquí. Ya estoy por comprar una abrazadera. La verdad es que no me acordaba. Así que voy a comprar la abrazadera y se la voy a poner aquí para que sea más... Más estético y más seguro. Porque un raspón aquí pues sí puede doler. Y ya quedaron estos dos. Arriba. Ahora sí, vamos a secar el... El foie. Vamos a empezar a subir una por una. Una mano y una mano para que... No se canse tan rápido. Voy a acomodar aquí. Y seguimos grabando ya que nos vayamos a la casa. Pues listo, señores. Ya quedó. Vamos con una garrafa menos porque ya vieron que nos reventó la misma presión de la bomba. Este... Solamente un viaje porque van a ocupar ahí el pozo. Van a sacar más agua. Hay más gente. Así que hay que darles este chance de que llenen también ellos. Y mañana venimos para más. Hasta ya con esta suficiente para bañarnos. Y para los trases. Entonces mañana, si todo sale bien, nos hacemos otros dos viajes. Y ya tenemos agua suficiente para otra semana. Más o unos 15 días más. Pues miren, señores. Obviamente el agua está un poquito en revuelta porque... Ahorita así como están las cosas, no podemos darnos el lujo de vaciar toda esta. Y echarla nueva, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Hay que esperar a que asiente. Ya está lista la manguera para poner la última tanda de agua. Ahora sí. Nada más falta... Este... Echarle el agua. Conectar la bomba para que suba. Y listo. Así quedó, miren. Casi... Casi, casi, casi lleno. Entonces ya tenemos agua suficiente para... Toda la semana, si no es que un poquito más. Y... Pues yo creo que me voy a echar otro viajecito para llenar las garrafas. Para tenerlas ahí de reserva. Porque... Pues esperemos que llegue el agua la siguiente semana. Así como lo avisaron. Porque como estuvo muy dura la lluvia, pues... Hubo también destrozos, ¿no? Las presas estaban muy llenas y no. Todo eso. Todo lo que conlleva un... Un fenómeno de esta magnitud. Entonces, bueno. Vamos a bajar. Para despedir el video. Pues bueno, amigo, amigo. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas conocido ya un poquito más... De lo que es esta parte de ir a estar buscando agua para la casa, para la familia. Espero yo, de todo corazón, que no se haga una rutina. Espero que se normalice pronto el sistema de agua potable aquí en Acapulco. Hay colonias que llevan más de 3, 6 meses sin agua. Afortunadamente, pues aquí estamos en una situación privilegiada. Por tener acceso tan fácil al agua, ¿no? Afortunadamente la familia nos conoce y nos da chance de ir a llenar. Siempre y cuando, pues, esté libre, ¿no? Porque también le dan más agua a los vecinos, etcétera, etcétera. Y bueno, también para que veas que sí le hemos estado dando uso a esta bombita. Que la verdad es que estamos bastante contentos con ella. O estoy bastante contento con ella, esta bombita Tupper. No es comercial. Ojalá lo fuera. Pero, bueno. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita. Ah, y por cierto, yo sé que mi coche no es para cargarlo así. Como te comenté al principio de este video. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay a la mano. Y tenemos que aprovecharlo. No hay que esperar a que la gente venga y nos resuelva los problemas. O que el vecino o que el gobierno hay que tomar acción con lo que tenemos a nuestro alcance. Y, pues, hay que resolver lo antes posible. Porque hay cosas que no pueden esperar. Entonces, sin más que decir. No olvides suscribirte al canal. Activar la campanita. Y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Elías. Y estás viendo Ersen Stuff. Bye.